ok amiguitos les voy a enseñar cómo coser huevo huevos de codorniz los pongo a coser por ocho minutos después de ocho minutos les voy a tirar el agua caliente y les voy a poner agua fría con hielo les voy a enseñar cómo pelarlos sin ningún problema y fácil ok vamos a esperar ocho minutos aunque ya pasaron los ocho minutos yo siempre tapó también los huevos para que hiervan ya pasaron los ocho minutos ahora le vamos a tirar el agua hay que ponerle agua fría pura agua fría y vamos a ponerle hielo vamos a agregar el hielo vamos a moverlo y vamos a esperar unos dos minutos ok ok ya pasaron los dos minutos ahora voy a empezarlos a pelar miren así es bien fácil de pelarlos ya que están en el agua hielo miren lo bonito que queda tienen que pegar poquito para que lo empiecen a pelar y miren y ahora lo meten agua para que se limpie el huevito ya queda bien limpiecito yo siempre se fija cómo está redondito aquí aquí como tipo pico yo siempre lo empiezo a pelar por el piquito aquí a mí se me hace más fácil por ahí no sé nunca le he tratado por el otro lado pero yo pienso que no importa por el lado que empiece uno así ya cuando está el huevo me imagino que también los de gallina son iguales si se pone a pelarlos pónganles a pónganles hielo ya que estén unos dos tres minutos que pasen pónganse en apelarlos y me imagino que se les quita bien pronto el cacaron este sí salió un poquito ahí feyillo pero está bien la mayoría salen bien bonitos y bien pronto que los pelo así y si no les pongo el hielo es bien difícil pelar huevos de color y no sé por qué son difíciles pelarlos sin el hielo y pues yo ya me di cuenta que si le pongo hielo y los dejo dos minutos en el hielo ya me pongo a pelarlos y ya no tengo problemas en pelarlos se fijan lo bonito que queda miren miren lo grandote bonito que está bueno todos están bonitos y grandes asegúrese de empezar a pelar que se les se le venga el pedacito si pueden ver que tienen un pedacito de como una telita traten de arrancarle primero la telita y ya de ahí empiezan a pelarlos y pues si tienen muchos pedacitos de del cascarón traten de meterlo en el agua y así pueden ver dónde van miren ven esto es lo que yo uso para empezar a pelar los huevos de godornis espero que ustedes lo traten y lo hagan y ahí me comentan cómo les fue que voy a estar mirando los comentarios para decirles lo que me pregunten o si es que yo lo sé yo se los digo compartemos nuestras cosas ustedes díganme cómo es que ustedes pelan los huevos de godornis me imagino que toda la mucha gente o tienen cosas diferentes cómo hacerlo a mí me funciona de esta forma es que si yo siempre los pelo así ahí ustedes me comentan cómo los pelan que estén bien cuídense y muchas gracias por ver este vídeo hasta la próxima adiós